¿Qué es el voto de los jóvenes? Cuando en las encuestas vemos que hay un alto porcentaje de personas que no tienen definido su voto, que puede ser el 30%, muchos de esos posibles votantes son votos de jóvenes que no han tomado una definición, porque o nunca han votado o no tienen una idea muy clara qué rumbo o qué decisión tomar. ¿Qué es el voto de los jóvenes? Que hay una especie de vacío y una especie de abismo entre lo que es la política tradicional que hemos hecho por muchos años quienes nos dedicamos a la política y esta nueva generación de milenios. Si queremos lograr el cambio en esta entidad que ha sido controlada por un solo grupo político, requerimos unidad interna. Ese es un prerequisito para poder aspirar realmente a lograr el cambio en el Estado. Cuando divididos es imposible ganar, unidos somos competitivos. ¿Qué es el voto de los jóvenes? Yo he levantado la mano que me siento con la capacidad, con la experiencia y con los resultados que están a la vista de poder generar un buen gobierno. Yo digo que el PAN debe apostar a sus capacidades, a su cultura política, a sus liderazgos y que si bien es cierto, es deseable una alianza, no depender de la alianza, sino depender, en palabras de Castillo y Peraza, en nosotros mismos y por nosotros mismos.